El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, se reunió con la tricampeona de los guantes de oro, Jackie Calvo, quien entrenará en el gimnasio Coyoacán para su pelea número 23 como pugilista profesional. Acordaron trabajar en conjunto para impulsar el boxeo en la demarcación. Autoridades de la alcaldía de Coyoacán participaron en la reunión de gabinete de seguridad del programa Sendero Seguro, del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, en beneficio de la comunidad universitaria y politécnica. Se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, con el objetivo de implementar acciones que permitan atender y prevenir adicciones entre los Coyoacanenses. El alcalde, Manuel Negrete, asistió a la presentación del nuevo programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas, encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Se llevó a cabo el tequio nocturno implementado por el gobierno de la Ciudad de México en la colonia Ruiz Cortines, con la participación del alcalde Manuel Negrete, donde se hicieron diversos trabajos como poda y pintura, entre otros, para mejorar el espacio público. Se rindió un homenaje al maestro Diego Rosales en la Casa de Cultura Jesús Reyes Ceroles, por su trayectoria y el legado artístico y cultural que le ha dejado a Coyoacán, con la presencia del alcalde Manuel Negrete. Personal de la alcaldía realizó trabajos de mantenimiento y reparaciones en las cinco casas del adulto mayor, en Quicotencal, Sendami, Prados Churubusco, Guayamilpas y Ángeles de los Reyes, para bienestar de la comunidad. Como parte del compromiso del alcalde Manuel Negrete de impulsar el deporte entre jóvenes y niños coyoacanenses, se entregaron balones al equipo de fútbol espartaco, para que sigan luchando por sus sueños y puedan regresar con una victoria de la final que jugarán este fin de semana en Huastepec. Se recogieron troncos y ramas caídas en la Plaza e Iglesia de la Conchita, en la colonia Romero de Terreros y en Cruz del Sur y Canal Nacional. Asimismo, se realizaron trabajos de balizamiento en banquetas de las calles Irlanda y California, en la colonia Parque de San Andrés. Como parte del programa de chatarrización del gobierno de la Ciudad de México y en atención a los reportes de la ciudadanía, se retiraron 53 vehículos abandonados. Se llevó a cabo la reparación de la calle Aurora, esquina con pino, en el barrio de Santa Catarina, y el personal de obras de la alcaldía realizó trabajos de repavimentación en la calle Retorno 48, en la colonia Avante. Con el fin de acercar a la comunidad a las bibliotecas, alumnos de tercero de preescolar realizaron una visita guiada a la Biblioteca Central General Vicente Guerrero, donde disfrutaron de un cuentacuentos y la proyección de un documental como parte de la campaña Adopta un Sandy.